de la ciudad de la ciudad de seis treinta y siete minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad iniciamos la jornada de entrevistas y de debates la opinión libre y diversa en la revista de opinión democracia a través de ex FM democracia M y democracia TV saludamos al doctor Medardo Leas eh eh expresidente del Tribunal Supremo Electoral eh a propósito del cierre de inscripciones de candidaturas daría la impresión de que vamos a ir a lo mismo quizás con un poco menos de candidatos doctor Medardo Leas muy buen día Muy buenos días Miguel un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio sí efectivamente vimos que hubo pocos candidatos menos de los esperados solicitando la inscripción de sus candidaturas ¿Por qué? Porque ahora la ley obliga que exista eh eh mujeres que presidan las listas eh sí que existen jóvenes que estén incluidos en las listas es decir una serie de requisitos que solo lo pueden cumplir una organización política que esté debidamente estructural y que tenga cuadros menos mucho la improvisación de algunas de las organizaciones políticas que a última hora buscaban mujeres eh solo por hecho de ser mujeres sin antecedentes sin preparación que las inscribían como candidatos y esto demuestra en definitiva que muchas de las organizaciones o casi la totalidad no están preparadas para cumplir su función como organizaciones políticas que sirvan precisamente para eh suplir esas necesidades o cumplir esos pedidos de la ciudadanía que pide que sus eh problemas sean atendidos especialmente en las grandes urbes estamos nosotros a puertas de elegir a prefectos donde las provincias están abandonadas no hay eh caminos comunales no hay provisión de agua potable las ciudades son un verdadero caos por crecimiento que han tenido pero los candidatos al parecer eh solo se preocupan por eh un entonces esto va a repercutir en la buena administración de las ciudades o sea no hemos avanzado yo creo que estamos retrocediendo yo creo que esto amerita un cambio profundo futuro de la forma como se estructuran y manejan las organizaciones políticas para que no afecte en los procesos eleccionarios del desarrollo del futuro de las ciudades eh doctor oleas eh en los discursos politiqueros para las inscripciones ya hemos escuchado casi lo mismo que quieren recuperar la patia cuando y desde una visión ciudadana del elector se exige primero poner en escena los grandes problemas de las ciudades de las provincias y segundo las soluciones es importante analizar los planes y programas que presentan los candidatos pero generalmente estos son muy generales no dicen en forma puntual cómo van a solucionar los problemas un país en el cual por ejemplo en la mayoría de municipios no existe agua potable es fundamental que el estado redirija lo que es la asignación de fondos para que los niños sean invertidos en lo básico agua potable alcantarillado recolección de basura son cosas básicas que en pleno siglo veintiuno las ciudades en el ecuador todavía así lo poro quito la capital de los ecuatorianos almachangra llega al guayabamba y desde ahí hasta el océano pacífico contaminando medio ecuador pero estos como son obras que no se las ve son las obras enterradas las obras que no se visualizan al parecer no motivan la intervención de autoridad de la ciudadanía y cuando yo les cuento esto se admiran que quito no tenga alcantarillado si así es hay un proyecto el bindobona que está ahí en la empresa municipal de agua potable alcantarillado de quito sin recursos yo sé que cuesta mucho porque cuesta aproximadamente mil millones el la realización de esas obras para quito y más de trescientos para también canalizar y tratar las aguas de los valles pero son obras fundamentales aquí tenemos dinero para desperdiciar en muchas cosas por ejemplo en la corporación financiera nacional se prestaron 700 millones que se llevaron los ciertos empresarios del país pero no hay el dinero para las obras fundamentales entonces yo creo que hay que aprovechar la campaña política para reactivar a la ciudadanía para que sea la que impulse la provisión de las obras básicas para no seguir construyendo elefantes blancos como el metro de quito que a pesar de que hemos invertido más de dos mil millones de dólares hasta ahora no funciona ahí están ejemplos como también el chambía de cuenca que vemos que tiene muchas dificultades para su operatividad porque porque se realizan obras que no son fundamentales no son estudiadas no no son fundamentadas no analizan la viabilidad de la misma y es hora de que los ecuatorianos comencemos a analizar qué proyectos son necesarios y qué proyectos no para evitar que los recursos de los ciudadanos los recursos que tenemos nosotros y que pagamos a través de los impuestos se invierten adecuadamente en lo que son las obras fundamentales ahí tenemos en quito no podemos mantener dos carreteras para acceso a la costa como ser la de santo domingo la de calé calín dos carreteras que si les hubiéramos nosotros encementado duraría 50 años 100 años y no los pavimentos que van cada dos años entonces hay que comenzar como ciudadanos a impulsar y a promover estas obras que son fundamentales porque las elecciones son para eso para discutir quién es el mejor candidato que puede ser electo prefecto o ser electo alcalde o los que sean electos como concejales y naturalmente los planes y proyectos que presentan quito requiere respuestas básicas concretas fundamentales para que salga de la crisis en la que estamos viviendo que que refleja doctor oleas se inicialmente se habló de un número de candidaturas de precandidaturas y finalmente aún cuando no se tiene el dato oficial del cierre hasta las 18 horas de este martes sin embargo se estima que no se llegó al ciento por ciento esto parte de la desorganización de los movimientos y partidos políticos del país así es porque ahora la ley obliga a que se aplique la paridad en forma puntual es decir que necesita el mismo número de candidatos hombres que de mujeres en algunos casos se les obliga que las listas estén presididas por mujeres que existan jóvenes y para cumplir con ese mandato legal lo que se necesita es una organización política que haya trabajado que tenga estructuras que tenga base que tenga afiliados o adherentes que hayan sido debidamente capacitados por aquí lo que vimos es que volvimos a la improvisación yo recuerdo que cuando se estaba iniciando la pre campaña participación ciudadana invitó a todos los precandidatos a la alcaldía de Quito y a mí me llamó la atención de que ninguno de los precandidatos tenía un partido o movimiento que la auspicie eran ellos que se presentaban como candidatos ofretando su candidatura para que sea recogida por cualquiera de las organizaciones políticas y esto es triste porque a la larga debió haber sucedido a la inversa la ley indica que las candidaturas nacen de procesos de democracia interna es decir de la decisión resolución que tomen los afiliados o adherentes dentro de un partido que promueven a ciertas candidaturas pero aquí es a la inversa como hay exceso de partidos y como sabíamos que los cientos de movimientos que hay más de doscientos setenta para sobrevivir tenían que participar en las elecciones porque si no participan en dos elecciones personales consecutivas y no tienen por lo menos el cuatro por ciento o no tienen un número adecuado de alcaldes prefectos o concejales simplemente son borrados de los registros es por eso que salen muchas personas y se presentan o presentan candidaturas que no tienen opción alguna porque vamos a ver por ejemplo en el caso de Quito tenemos muchos candidatos de los cuales sólo dos o tres de ellos obtendrán una votación adecuada que nos llegue al veinte por ciento los demás no llegarán ni al dos por ciento pero a pesar de que saben y conocen eso simplemente la vanidad supera a la responsabilidad cívica y con tal de estar en la papeleta con tal de salir en los medios de comunicación con tal de hacer una promoción electoral que publicite sus nombres hechos se presentan aunque saben a ciencia cierta de que nunca serán electos por una ciudad que más o menos sabe escoger y por quién votar aunque es una ciudad también muy muy dividida la votación del sur la votación del norte entonces si las organizaciones no tienen una estructura que cubra toda la ciudad grandes urbes como las de Quito las de aquí tenemos todos estos problemas que seguirán sucediendo a futuro si no se da un cambio total a la ley de partidos políticos. Ahora el tema de la calificación de candidaturas doctor Oleas a sabiendas de que hay un sistema político y hay un esquema una normativa electoral que no impide por ejemplo si es que no ha recibido una sentencia ejecutoriada un candidato como el caso de Muisne en donde el propio pleno la mayoría del pleno del CNE habilitó la candidatura de un presunto vinculado al asesinato del exalcalde de Muisne Volker Vera simplemente a él se lo se lo demandó para no calificar en Esmeraldas de tener deudas pensiones deudas por pensiones alimenticias se finalmente el CNE dijo no no tiene esas deudas y puede ser habilitado para la candidatura esto no 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 resulta contradictorio con un sistema que debiera mejorar los requisitos y también el el las exigencias para llegar a un organismo seccional o nacional así es pero aquí nuestra legislación privilegia todo lo que es la presunción de inocencia y mientras no tenga una sentencia ejecutoriada una persona puede ser candidato pero ahí choca contra lo que es las apreciaciones y valores éticos que debe tener una persona porque si alguien está siendo investigado por cometer un delito penal no creo que deba ser ni siquiera postulado como candidato por aquí no importa aquí mientras no se tenga una sentencia ejecutoriada en un proceso tan engorroso como es el ecuatoriano que los procesos investigativos hasta llegar a la etapa del juicio demoran años les permite que suceda esto otro es el caso del propio señor yunda que teniendo una sentencia donde le declara y le hace perder los derechos de ciudadanía como la misma no se ejecutoria porque simplemente a la sentencia presentaron un recurso de ampliación y revisión que hasta ahora no es resuelta porque el juez que dictó esa resolución dice que como le acusaron de de que su sentencia no fue elaborada en su oficina a un simple proceso horizontal de revisión entonces yo creo que las cosas van mal la ciudadanía se pregunta bueno qué pasa con la justicia por qué permite estas cosas porque en definitiva admite como candidato a gente que no está calificada cierto es porque ahora además el proceso formal de inscripción comienza con la presentación de las candidaturas donde tiene el las juntas provinciales que analizar si se han cumplido los requisitos es decir se presentan los requisitos están establecidos en la ley pero faculta a que todas las organizaciones políticas de los candidatos puedan impugnar las candidaturas en caso de que alguna de ellas no cumpla con los requisitos y vimos por ejemplo con el caso del señor yunda que ninguna organización política impugnó y él como no había impugnaciones fue inscrito como candidato entonces ahora aspiramos que ejerzan todas las organizaciones su derecho a impugnar una candidatura en caso de que esta no cumpla los requisitos de manera que vayamos puliendo y evitando que sean candidatos personas que tienen algún proceso penal que no han pagado pensiones de alimentos o que no están calificadas adecuadamente para ser candidatos pero como le dije estos son procesos normales que se los maneja en esta etapa de lo que se denomina la etapa de inscripción de las candidaturas acto formal que aspiramos se lo maneje de alguna manera estar irresponsable a propósito de lo que usted señala doctor medardo leas un candidato sin derechos políticos más ya de la formalidad de que falta que se ejecutor y esa sentencia por incidentes en el tribunal contencioso electoral podrá ejercer en el escenario de resultar favorecido por el voto popular podrá ejercer un un cargo de elección popular quien no tiene derechos políticos no podrían así no haya disposición legal expresa porque mucha gente dice bueno y qué artículo de la ley prohíbe que una persona que ha perdido los derechos de ciudadanía y sale electo sea descalificado posteriormente aquí se aplican los principios generales la pérdida de los derechos políticos significa que se no puede realizar actividades políticas y entre la actividad política precisamente está el elegir y ser elegido y cumplir una función pública y naturalmente si esta sentencia queda ejecutoriada será el propio tribunal contencioso electoral el que deberá descalificar esa candidatura o esa elección y naturalmente impedir que una persona sin derechos de ejercer un cargo de alcalde pero más allá del hecho de que se cumpla una sentencia vamos a tener nuestro problema con la desestabilización que tendrá la ciudad porque si el señor es electo y naturalmente entra a funciones van a nombrar su vicealcalde y comenzarán los problemas y problemas de este tipo van a causar serios conflictos en la administración municipal y la administración municipal en Quito ya requiere una administración estable una administración que pueda planificar una administración que pueda manejar adecuadamente los recursos y no pasar de escándalo en escándalo y a mí mismo lo que pasó con el conflicto que presentó el niño señor y onda con su descalificación y posteriores conflictos entonces quizás no vuelva a suceder esto pero aquí tengo que hacer un llamado a la ciudadanía yo creo que también nosotros somos corresponsables del éxito o fracaso de una elección porque no solamente están los aspectos formales de que se curcan o no los requisitos para calificar una candidatura aquí depende fundamentalmente de la participación cívica y democrática de los ciudadanos para que analicen cuáles son las mejores opciones para Quito y tenga un voto responsable esto es fundamental ya sabemos que tenemos cientos de candidatos pero si sabemos que estos candidatos la mayoría no va a obtener una votación adecuada no desperdiciemos el voto apoyemos ciertas candidaturas que puedan representar los anhelos de la ciudad y este no desperdicio del voto puede considerar una considerar una buena votación a favor de una persona que pueda administrar la ciudad y eso generalmente no se analiza porque el ciudadano después dice bueno y este cómo salió electo salió electo con la votación de nosotros señores entonces hay que cambiar también porque tenemos de lado y lado ahí está la autoridad electoral están los requisitos están las organizaciones políticas débiles pero si no hay una cultura democrática positiva poco avanzaremos en el ecuador el doctor oleas el la reforma ojalá se piense para el dos mil veinticinco sin embargo vamos con con las mismas reglas de juego en estas elecciones además de los comicios seccionales cantonales parroquiales provinciales habrá la elección de los miembros siete vocales principales y siete suplentes del consejo de participación ciudadana y control social eh eh mantenemos esta situación mientras no haya una reforma en las condiciones que funciona este organismo severamente cuestionado así es en este proceso de elección tenemos que elegir a los miembros del consejo de participación ciudadana y control social del grupo de hombres del grupo de mujeres del grupo de de organizaciones de la sociedad pero ahí también tenemos un problema ya fueron calificadas algunas candidaturas por parte del consejo nacional electoral con los reclamos de haber descalificado a gente valiosa y el problema ahí radica en la promoción porque se prohíbe la promoción directa de los candidatos y naturalmente esa promoción lo asume directamente el consejo nacional electoral y esa promoción en la forma como lo hace el consejo nacional electoral no es la más adecuada por eso ciertos candidatos que logren moverse por su cuenta serán los que obtengan mayor votación y eso es peligroso para una democracia tan frágil tan débil porque elegir a miembros del consejo de participación ciudadana y control social que no están debidamente calificados para ejercer esa función va a seguir provocando el caos institucional que tenemos recordemos que hasta el día de hoy no se no se ha renovado a dos miembros del consejo nacional electoral y tribunal contencioso electoral que está pendiente ahí todo el conflicto por la elección del superintendente analice adecuadamente a las personas que conformarían ese consejo de participación porque no podemos descuidarnos de la importancia que tiene el mismo se denuncia una consulta donde supuestamente las funciones y atribuciones que tiene a la asamblea nacional pero esto es una reforma futuro es decir que el próximo mes de febrero del 2023 tendremos que elegir a siete miembros del de esta organización de este organismo a efectos de que siga cumpliendo a nombre de la ciudadanía en la nominación de las principales autoridades del país y ahí también no debemos nosotros presumir que se va a cambiar la ley o se va a reformar la constitución no debemos nosotros actuar sobre lo que está establecido tenemos que elegir a siete personas para conformar el consejo de participación ciudadana y control social doctor oléz volviendo al proceso electoral uno de los eventos que en las grandes ciudades deberá realizarse los debates cómo lograr que las delegaciones provinciales pongan en escena debates provechosos para los electores para los ciudadanos que viven angustias especialmente en servicios básicos y hay momentos en los que ni siquiera se aborda la solución de esos problemas la solución es muy simple que cumplir lo que manda la constitución en la ley que dice que la promoción electoral se va a través de debates en plural temáticos es decir que en vez de utilizar las famosas franjas publicitarias que alguien se inventó que no esté en la ley pero que sólo sirvió para que se entreguen cuotas a cada candidato para que puedan acudir a los medios de comunicación para presentar una cuña publicitaria utilizar adecuadamente esta facultad legal y el presupuesto de promoción lo pueden manejar en todas las provincias haciendo varios debates debates de los prefectos que dos debates por lo menos debates de los candidatos alcalde todos los tres debates debates de las cabezas de concejales y ahí es fácil identificar los problemas que tendrá cada ciudad cuál es el que solicita la ciudad como solución a los conflictos y problemas y malos servicios que tienen a lo mejor sea el agua potable como dije será el cantarillado será el transporte será el catástro municipal será la seguridad yo creo que hay que obligarles de hacer eso porque si el consejo nacional electoral solamente organiza un debate y amigos que ese debate fracasa porque cuando hay demasiados candidatos es imposible tratar en forma puntual varios temas y además por la mecánica que utiliza en el debate que le dan pocos pocos minutos para que pueda exponer un candidato entonces yo creo que hay que cambiar ya el sistema y hacer varios debates temáticos contratando a los medios de comunicación que pueden hacer cadenas entonces mire usted en vez de entregar dinero para la cuña publicitaria contratamos a varios medios de comunicación para que hagan una cadena dos veces a la semana un debate uno para perfecto otro para alcalde y así dos tres debates eso va a enriquecer mucho lo que es el conocimiento y las propuestas que presenten los candidatos y va a ayudar mucho en lo que es el proceso de elección pero eso ya está en manos del consejo nacional electoral que es el único que puede planificar y cambiar esa vieja práctica de hacer publicidad en vez de hacer una verdadera promoción electoral en doctor oleas dentro de esa organización de los debates cómo lograr que los principales problemas de cada localidad de cantón provincia parroquia sean puestos en escena y que sea la delegación provincial la que busque que a través de estos debates se despejen inquietudes de los votantes hay los propios de comunicación que hacen una una gran labor a favor de la ciudadanía en lo que es la promoción de las candidaturas saben en cada ciudad cuáles son los principales problemas que tienen saben entonces si se hace una encuesta previa ya sea técnica o sea a través de la participación de las radios o televisiones locales se puede identificar los temas de hacer tratados entonces cuando ya se tengan los temas de ser tratados lo que hay que coger son las propuestas descritas que han presentado los candidatos y ver si esas propuestas están tratando los temas que pide la ciudadanía sean conocidos sean resueltos o sea son mecanismos muy simples y ahí sí con designar una o dos personas que forma profesional manejen el debate porque en el debate como le digo tiene que prevalecer la cultura del debate y la cultura del debate es permitir que se exponga con argumentos no con insultos no con ataques no con descalificaciones donde chofe la mejor propuesta que se realice entonces yo creo que esto se lo puede manejar porque en todas las ciudades existen ya radios locales que se han posesionado incluso hay televisiones locales que se han posesionado entonces yo creo que esto se lo puede manejar si hay un cambio total de la forma como debe manejarse la promoción financiada por el estado cuyas responsabilidades del consejo nacional electoral el cual tiene que cambiar y dejar a un lado todo lo que son las franjas publicitarias el otro tema que preocupa y ha ocurrido en las campañas anteriores el control del gasto electoral cómo lograr que existe un control cuando se ha vuelto incontrolable incluso denuncias de presuntos dineros calientes del narcotráfico que apoyarían a determinadas candidaturas y de esto se ha mencionado claramente provincias como manaví y otras en el litoral al igual que en el resto del país se había pedido el consejo nacional electoral que forme comisiones en cada ciudad para que vayan tomando nota de la pre campaña que están realizando en todas las ciudades sólo por ejemplo en los lanzamientos de las candidaturas hemos visto que se han contratado y llenado coliseos con banderas con pancartas presentación de músicos de eso debería tener un registro cada junta provincial electoral para acotejar contra la información oficial que presenten a futuro las organizaciones políticas porque la ley obliga que todo lo que es el reporte del gasto electoral se lo realice una vez que termine el proceso pero ese reporte tiene que ser contrastado con algo y ahora si el consejo nacional electoral no obliga que las juntas provinciales realicen este trabajo previo de verificación de lo que es la pre campaña o campaña anticipada no tendrá documento alguno con el cual contrarrestar la afirmación que llaman en las organizaciones políticas y es más grave aún cuando se está denunciando los dineros calientes que están ingresando y por dónde ingresan los dineros calientes precisamente con dinero en efectivo no ingresan a través del sistema formal del bancario porque ahora la ley exige que cada organización política una cuenta corriente entonces es muy fácil identificar si se hace un gran evento ya sabemos cuánto cuesta eso y hay que mandar una carta pidiendo la justificación de los gastos invertidos en ese evento pero hay procedimientos pero no se está haciendo nada y además toda esa información hay que cruzar con la uafia hay que cruzar con con el propio sistema formal financiero con el sri a defectos de que se identifique la licitud de los dineros pero repito no se está haciendo absolutamente nada a pesar de que es público y notorio de que ciertas candidaturas gozan de recursos muy grandes para promocionar las mismas y en democracia no hay cómo permitir que una persona tenga más dinero que el otro porque el derecho que tienen los ciudadanos y los candidatos es a que puedan ellos participar en igualdad de condiciones en lo que se llama la promoción electoral. doctor le es uno de los argumentos para lavarse las manos de esto es faltan normas legales que permitan un control más riguroso y exhaustivo de los dineros en la campaña electoral eso es así no es así si uno lee todas las disposiciones legales que existen no es falta de ley es falta de autoridad entonces es todo lo contrario autoridades que no saben leer o no quieren cumplir con sus obligaciones para no comprometer sin normas en conflictos prefieren simplemente no hacer nada y no hacer nada es permitir que los dineros no justificados dineros que tienen origen ilícitos esté circulando en el país y siendo utilizados para la promoción electoral eso ya hemos repetido una cantidad de veces y cada vez que incluso se hace reformas a la ley electoral se introducen nuevos mecanismos de control que son inaplicables por ejemplo habría que preguntarles a todas las organizaciones políticas que ya presentaron sus candidaturas si ya tienen un responsable económico inscrito en las juntas provinciales electorales primer acto y si no presentan eso entonces bueno comenzamos aplicando la ley si ya tienen una cuenta corriente porque aquí es prohibido manejar dinero en efectivo que supere los 100 dólares todas esas cosas están en la ley y qué esperan las autoridades para para cumplir o hacer cumplir esas normas que garanticen que en definitiva las candidaturas no van a ser auspiciadas por gente que está vinculada al municipio o a la prefectura porque ya es público y notorio o tenemos antecedentes históricos que demuestran que las personas que financian las candidaturas especialmente las más adicionadas son las que tienen vínculos y contratos con los municipios o con las prefecturas y entonces después de que ellos invierten porque no es que aportan invierten en eso van a solicitar el pago a través de contratos onerosos y ahí eso genera la corrupción entonces seamos muy muy claros en indicar que el consejo nacional electoral no está haciendo absolutamente nada ni ha tomado las directrices ni ha reglamentado en forma oportuna la aplicación de la ley y eso es una irresponsabilidad que pública y directamente lo reclamo a los miembros del consejo nacional electoral y el papel del tribunal contencioso electoral en donde se recurre por apelaciones y como un organismo de última instancia doctor oleas tiene que ser un organismo que sólo aplique sus resoluciones en derecho deje de un lado la política porque ha dado muy mal ejemplo en el tratamiento de las de los asuntos especialmente a los conflictivos ahora van a tener cientos de apelaciones dentro de los procesos de la inscripción de las candidaturas pero su resolución tal como está establecida en la ley tiene que ser inmediata tiene que ser oportuna a efectos de que todo el proceso de inscripción de candidaturas esté finalizado máximo hasta creo que el 15 de diciembre del presente año porque tenemos que cuadrar las fechas para que el consejo nacional electoral reciba todas las candidaturas inscritas con los nombres completos con las fotografías a efectos de que inician el proceso de impresión de las papeletas o sea todo esto es un proceso donde los días tienen que ser los plazos perdón cumplidos a baja tabla no hay cómo diferir no podemos correr el riesgo de que por algún conflicto en el tribunal contencioso electoral se ponga en riesgo la elección de determinada ciudad eso ya sucedió en la elección del señor alba renovó a donde por problemas que manejó no supo manejar adecuadamente el tribunal con decisión electoral casi ponen en riesgo las elecciones y cuando no se tiene todo listo y no se cumplen los plazos establecidos en la ley se afecta a los procesos porque ya en el mes de de enero y febrero lo que deberíamos estar en el proceso de promoción con los candidatos legalmente inscritos entonces quizás cumplan y no tengamos esos bochornosos incidentes que sucedieron históricamente en el pasado doctor oleas la actual norma determina que la campaña electoral para fines de los comicios del 5 de febrero del 2023 la campaña debiera empezar o debe empezar formalmente el 3 de enero mientras tanto los candidatos incluso los precandidatos primero luego los candidatos y virtualmente han estado en estas promociones electorales desde mucho antes resulta difícil aplicar la norma e impedir que hagan campaña antes de una redundancia del inicio de la campaña electoral bueno aquí hay dos cosas ellas pueden hacer una campaña recorrer calles plazas hacer visitas hacer foros que está permitido lo que no pueden es contratar radio prensa televisión o valles publicitarias que sólo eso tiene que ser financiado por el estado pero como le digo lo que hay que evitar es que esos esas visitas no sean con miles de banderas que eso implica un costo tienen que justificar el costo de las mismas o que realicen por ejemplo una presentación artística como ha sido costumbre acá entonces eso tiene que ser controlado porque eso ya es inversión que tiene que ser declarada entonces lo que es una visita en la calle o promocionarse personalmente en determinados sectores de acceso público y lo que es la contratación de cuñas publicitarias está muy mal yo ya he notado que especialmente una candidata que no puedo decir el nombre ya estaba realizando campaña diciendo yo he hecho esto y he hecho el otro y yo soy la mejor candidata que hay pero con cuñas publicitarias contratadas y eso es tenemos que evitar porque repito la campaña formal comienza de radio prensa televisión y vallas publicitarias en el mes de enero del dos mil veintitrés pero eso no nos quita el derecho para que las organizaciones puedan organizar foros en sus sedes o realizar como yo le dije otro tipo de promoción indirecta. Si bien habrá que esperar la calificación definitiva de las candidaturas se pudiera decir que serán manejables las papeletas para estas elecciones seccionales y del consejo de participación ciudadana? A ver, siempre es un poco conflictivo cuando hay demasiados candidatos del manejo de una papeleta porque no es lo mismo tener cinco candidatos que tener diez o quince solo para alcalde, lo mismo para prefectos, lo mismo para concejales, ahí hay los del consejo de participación ciudadana. Ahí tiene que iniciarse un proceso de educación ciudadana a efecto que el proceso de votación sea rápido oportuno porque si van a demorar mucho en el proceso de votación, eso puede influir en que se quite el derecho de las personas que están esperando su turno para votar. Entonces, para eso hay que hacer una planificación para que tengamos un desarrollo adecuado de lo que es el formato a fin de que el ciudadano vaya y visualice cómo está la papeleta e identifique en forma oportuna a su candidato, los candidatos de su preyección. Entonces, eso ayuda mucho, eso también es un proceso que tiene que iniciar el Consejo Nacional Electoral, lo cual le corresponde capacitar no solo a los miembros de las juntas receptoras de voto para que cumpla su función, sino también a los ciudadanos para que sepan utilizar adecuadamente las papeletas que le van a ser entregados, cómo votar, cómo doblar y cómo salir oportunamente de los recintos. Yo creo que eso es un proceso que tiene que ser manejado en forma profesional y es responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral a través de las juntas provinciales electorales. Si sumamos a esta elección seccional del cinco de febrero, en el escenario que se califiquen las preguntas y se dé paso a la consulta popular, ¿cuán positivo será el que esas ocho preguntas, por ahora, se ha anunciado que dos más dirían, sean calificadas por la Corte Constitucional y vayan a la organización del CNE de aquella consulta popular, junto con estas elecciones? Bueno, eso va a distorsionar un poco, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la ciudadanía ahora está alterada frente a esta agresividad que vemos en la delincuencia del país. Todos los días hay muertos, todos los días hay asaltos violentos, todos los días vemos que la violencia no sólo está en la delincuencia organizada, sino está en la sociedad, ahí vemos los feminicidios, vemos lo que está pasando con este caso de la policía u otros casos. Entonces, si eso es manejado hábilmente por algún político, pues se va a influir y como naturalmente la consulta está planteando soluciones para estos problemas, eso va a priorizar en el conocimiento y análisis del ciudadano, dejando a un lado lo que sería el debido análisis de las mejores candidaturas para el alcalde o prefecto. O sea, siempre hay una distorsión. O qué va a pasar, que muchos de los candidatos que no tienen opciones van a embarcarse en la consulta y ellos, por ejemplo, si ven que efectivamente ciertas preguntas de la consulta están siendo aceptadas por la ciudadanía, su mensaje como candidato alcalde o prefecto va a ser precisamente la seguridad. Aunque al municipio directamente no le corresponda manejar la seguridad o a las prefecturas van a utilizar eso. O sea, sí va a haber una distorsión. Por eso quizás la consulta lo hagan antes o después de todo lo que es este proceso de elecciones, porque el criterio de abaratar costos es secundario frente a la necesidad de priorizar la buena elección de alcaldes y prefectos. Yo siempre he dicho que es tan o más importante elegir un buen presidente como un buen alcalde. Ahora las ciudades son grandes, complicadas, necesitan una administración profesional. Eso no puede dejarse a un lado. Y naturalmente los dos hechos, la consulta que tiene temas muy complejos, que tienen que ser explicados naturalmente por el proponente que es el gobierno y manejados también con una campaña de promoción por el Consejo Nacional Electoral y la promoción electoral, que también tienen derecho los candidatos que participan en este proceso. Puede verse mezclada y puede causar confusión y eso en mi criterio no es bueno. Un tema final por ahora, doctor Medardo Leas. Las objeciones a los candidaturas que han sido inscritas hasta este martes, ¿sólo podrán hacer las organizaciones políticas? Así es, solo pueden hacer las organizaciones políticas, pero naturalmente si hay algún ciudadano que sepa de algún impedimento que tenga un candidato, acuda a una de las organizaciones políticas para que presenten esa objeción, esa impugnación. Pero no nos queremos callados porque es un deber ciudadano si conoce usted que algún candidato tiene algún impedimento, preséntese acuda a alguna de las organizaciones para que ellas puedan impugnar. No permitamos que personas que no cumplen con los requisitos legales establecidos en la ley sean calificados como candidatos. Repito, es deber ciudadano, no solo de las organizaciones políticas, y eso falla en el Ecuador, una organización ciudadana que impulse todos estos procesos para depurar las candidaturas. Bien, al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, muchas gracias por ilustrarnos a propósito de este proceso electoral que está en marcha en el Ecuador, y que este martes se cerró las inscripciones a alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, concejalías del país, además de la elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Oleas, muchas gracias, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, por la invitación, buenos días. Muy gracias, hacemos una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el ex vicepresidente de la República Economista, Alberto Dajig, y el doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina en el Banco Mundial y Académico, para hablar sobre la reestructuración de la deuda del Ecuador con China, anunciada por el presidente Guillermo Lazo. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Amor, pásame el coso ese. ¿Qué coso, mamá? Ash, el coso ese, amor. Mira ese. ¿Qué coso, mamá? No sé de qué me hablas. Juan Sebastián, nunca sabes de lo que te hablo. El coso ese que está...